¿Sabías tú que la Biblia dice que Jesucristo nació, murió y resucitó? Segunda de Corintios 5.15 dice de la manera siguiente, Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí usted lo oyó bien? La Biblia dice, la palabra de Dios, que Jesucristo vino a esta tierra mucho tiempo atrás, recuerdo el calendario 2024 años atrás, Jesús vino aquí, a este mundo, por cada uno de nosotros, vuelvo y se lo leo. Segunda de Corintios 5.15 Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, esta es la Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros que Jesucristo vino a esta tierra, murió por cada uno de nosotros, resucitó de entre los muertos. Esto es algo que a mí me encanta escuchar. Jesús no está muerto, Jesús vive, Él resucitó de entre los muertos. ¿Por quién lo hizo? Por ti y por mí. Muchas personas no creen en esto, ¿sabes? Ustedes se sorprenderán de la forma o la manera en que muchas personas piensan. Muchas personas no creen ni que Jesucristo vino a esta tierra, que era un mero hombre, que Dios se hizo hombre. La Biblia dice que Dios se hizo hombre, se humanizó, se humanizó, tomó forma de hombre, así como tú y como yo, para venirnos a salvar, para venirnos a rescatar, para venirnos a dar vida y vida en abundancia. Entonces, Dios está interesado en salvar a la humanidad. Dios está interesado en darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es que la Biblia es clara, mis amigos. Mis hermanos, la Biblia es muy clara. Dice, se lo voy a leer poquito a poco, ¿verdad? Porque hay que leerlo poco a poco. Para que muchos no vayan a pensar, ah, pues la opinión de Tony, es lo que Tony dice. No, 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 no. Lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Segunda de Corintios 5.15. Por todos murió. Jesucristo murió por ti. Si lo quieres aceptar, acéptalo. Si no lo quieres aceptar, eso es problema tuyo. Pero Jesucristo murió por ti. Es más, si tú hubieses sido la única persona que hubieses existido en el planeta, Jesucristo hubiese muerto por ti. Lo que le acabo de decir es bien profundo. Bien, pero que bien profundo. Si tú, hombre que me ves, mujer que me ves, no importa tu condición, ¿verdad? No importa quién sea. Estoy aquí en la mañana, ¿sabes? No he desayunado. Estoy tempranito en la mañana. Todavía tengo la voz como si estuviera en la cama. Pero si tú hubieses sido la única persona por la cual Jesucristo hubiese venido a la tierra, Él hubiese venido para salvarte. Porque aquí lo dice la Biblia. Por todos murió. Por buenos y malos. Jesucristo murió por todos. No por un grupito, ¿sabes? Entonces, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Eso lo dice la Biblia. Ya no vivan para sí. Ya tú no puedes vivir para ti, ni yo tampoco. Ahora vivimos para el Señor Jesús, quien fue el que vino a esta tierra, para salvarnos. Tengo que tener cuidado de donde me paro, porque estoy aquí en el monte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino. Él vino. Dice la Biblia. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel, sino para aquel, para Jesús. Quien murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Jesucristo vino a este mundo a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? Te pregunto yo. En este hermoso día, en esta hermosa mañana. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? Jesús te está invitando. Jesús te está llamando. Jesús se está extendiendo una llamada, ¿verdad? A cada uno de ustedes que me están viendo y les está diciendo, mira, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por todos murió. Jesucristo, la muerte de Jesucristo no fue barata. La muerte de Jesucristo costó un precio alto. Jesucristo, como dice, como dijo alguien, fue gratis, pero no barata. Él pagó con su cuerpo, con su sangre. La salvación es gratuita. Es gratis, pero no es barata. Costó un precio caro. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú tienes, ¿qué tú vas a hacer con Jesús? Jesús, ¿qué tú vas a hacer con Jesucristo? Yo no estoy hablando de religión. Muchas personas dicen, Tony, es que tú estás hablando de religión. Yo no quiero saber de religión. Yo no estoy hablando de religión. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? El salvador del mundo. El que perdona los pecados. El que da vida y vida en abundancia. Acéptalo. Invítalo a tu corazón. Él puede cambiarte. Él puede transformarte. Él puede hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. La religión no puede hacer eso. La gente religiosa viven engañados. La religión nos salva. Los pastores nos salvan. Los sacerdotes nos salvan. Los curas nos salvan. Los reverendos nos salvan. Los famosos apóstoles que hay hoy en día nos salvan. Los profetas nos salvan. La mujer nos salva. El hombre nos salva. El único que salva se llama Jesús. Jesucristo, el que murió y resucitó. Es bueno saber eso, ¿sabes? Entrégale tu vida, Señor Jesús. Quiero orar por ti. Para que tú le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón y cámbiame. Recibo a Jesucristo. Recibo lo que Cristo hizo en la cruz. Óyeme bien. Recibe lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Que se entregó. Te lo digo yo. Que lo acepté muchos años atrás. Y Él me cambió. Él me transformó. Me hizo un hombre nuevo. Él puede hacerte una persona nueva también a ti si tú le das una oportunidad. Quiero orar por ti. Ora conmigo. Amoroso Dios, que habitas en el cielo, te doy gracias por Jesucristo. Gracias por Jesús. Y en estos momentos, lo invito a que venga a morar dentro de mi corazón. Cámbiame, Señor. Perdóname, Señor. Transformame, Señor. Hazme una persona nueva, diferente. Entra a mi vida. Jesús, entra a mi corazón. Quita de mí lo que no te agrada. Desde ahora en adelante voy a servirte. Pongo mi vida en tus manos y la vida de mi familia. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Si has orado, busca una iglesia evangélica. Que te prediquen la Biblia. La palabra de Dios tal como está escrita. Que el pastor y los maestros que hay en esa iglesia te enseñen. La Biblia, la palabra de Dios con amor y con misericordia. Que tengan paciencia contigo. Que estás comenzando. Que tengan mucha paciencia porque así pasó conmigo. No fue fácil, pero Dios hizo un milagro en mí. Hasta aquí. La meditación de hoy. Jesús Cristo vino a esta tierra. Murió y resucitó para salvarnos. A cada uno de nosotros. Yo he escogido servir a Cristo. Yo quiero servir al Señor voluntariamente. Yo quiero vivir para Él. Con mis flaquezas y con mis debilidades. Y con mis fortalezas y con mis puntos fuertes. Con todo. Él me conoce mejor que nadie. Yo quiero servir a Jesús. Así es que esta otra ocasión en que tengamos otra meditación diferente. Hablo para ustedes directamente desde acá. Desde Puerto Rico. Específicamente en el lago Caonillas del pueblo de Utuado. Desde las montañas. Yo soy su hermano y amigo de siempre. Tony Santiago. Hasta la próxima.